Miércoles 5 de julio, desde el puesto de comando de la Gobernación del Estado portuguesa, el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo permanece activo, revisando los reportes meteorológicos para las próximas horas sobre el Estado portuguesa. El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil muy activo en este constante monitoreo y recorrido a los diversos ríos principales en el Estado y las diferentes quebradas que puedan estar afectando a algunos sectores de las comunidades portugueses. El paso de la onda tropical número 15 ha dejado una abundante nubosidad, manteniendo muy activa la zona de convergencia intertropical, la cual está generando lluvia desde el día de ayer de manera dispersa en gran parte del territorio regional. El día de hoy, 5, mantenemos abundante lluvia de intensidad variable en gran parte del Estado. Tenemos reportes de algunos principales ríos del Estado, con un incremento de un 15 y 20% en algunos casos. Nos mantenemos muy activos revisando toda esta situación, estemos muy alertas y muy pendientes ante cualquier eventualidad que pueda estarse presentando. Estas lluvias podrán permanecer durante el trayecto del día de hoy, ya que el paso de la onda tropical, como indiqué, ha generado abundante nubosidad sobre el Estado, y esta misma causando lluvias de intensidad variable durante el día en nuestro país.